¿Qué hay amigo? ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Pidió disculpas? Sí, que es dueña de aquí. Ah, está bien. O sea que los dueños pueden pararse en la sexta. No, tampoco, pero pues, nomás de aquí. Si lo hubiera visto en unos 15, 10 minutos. Sí, sí, tienes razón. Oye, una pregunta. ¿Puede? Obviamente los carros tienen reglas, ¿verdad? ¿Qué seguir? ¿Los peatones también tienen reglas que seguir? Pues la verdad si tienen reglas que seguir. A ver, pues platícamelas porque muchos no se la saben. Porque tienen que esperar la sensación del semáforo, ¿va? Cuando el monito se pone para cruzar, ahí deben de cruzar. O sea, nada de andarse cruzando acá a la mitad. No, nada. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Para que los peatones también se pongan las pilas, de verdad? Porque no nada más son los coches. Sería todo nada más. Que crucen hasta que el semáforo se los indique. Ya está, mi amigo. Gracias. Ok. Una pregunta. ¿Cuándo está el semáforo en verde para allá? ¿Quién tiene derecho a cruzar? ¿El peatón o el carro a dar vuelta? Pues la verdad, si el monito le diga que el peatón puede cruzar, el peatón. Pero hay muchas partes donde no está ese semáforo que te indique. Pues... ¿Pero la ley de tránsito, qué te dice? La ley de tránsito. Si vialidad, sí. Que puede dar primero el carro o el carro le puede dar también el pase a la señora y así detiene el tránsito para que pase y lo vaya y ya pueden circular. Tiene que ser solamente donde esté el eje. O sea, mi amigo. Gracias. Gracias. Chao.